Esto es largo, tenemos que tratar de ganar lo antes posible, enfrentar la situación que nos toca vivir y como está el campeonato muy parejo, ganando dos o tres partidos te pones ahí enseguida. Volvemos a La Plata con un cielo increíble, una temperatura absolutamente primaveral, más que veraniega, que nos está acompañando con el público de gimnasia que alienta permanentemente, que siempre está. Todavía quedan un par de minutos para que saque a los equipos y aprovechamos a Daniel Cacioli, el señor Ascenso, para que nos hable de gimnasia. Hola, Daniel. Hola, Bambino. También un saludo para Héctor. No hay crisis, pero sí hay un mal momento en lo deportivo. Dos derrotas, un empate. Muchas veces de las crisis se sale de a poquito. La expectativa de la gente, obviamente, es hoy ganar y golear, pero el partido es difícil. Y hay dos variantes, dos salidas de los titulares. Sale Pauso, que además de haber llegado al límite de cinco amarillas, está con muy mal el tobillo. No sé si hubiera sido la partida. Creo que igual no hubiera jugado si no hubiera sido que está suspendido. Y sale Quiroga. Los cambios. Basualdo por Pauso, Peralta por Quiroga. Bien. Señora Mariana Lama, le damos la bienvenida para que hable de Instituto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Abrazo, Bambino. Para vos, también para Héctor. Y comentarles que este Instituto está último en la tabla de posiciones. Y es por eso que ya Darío Franco no es más el entrenador. En el último partido frente Atlético Tucumán, el 0 a 0, Leonardo Nadaya fue interino. Y hoy hace su debut Frank Darío Cudelka. Es por eso que para intentar cambiar esta situación de Instituto, hará tres modificaciones. Vuelve Damiani por Coronel, Flor y por Del Monte y Bellona en lugar de Correa que llegó a la quinta amarilla. Bien. Estamos esperando la salida de los jugadores de gimnasia Instituto. Recordando que ganó Limpo. Hace 15 minutos se viene la gloria. En Mendoza, 1 a 0. Es el único puntero del campeonato. Tiene 31. 26 para el Lobo. Aparece Giannini con Lucero, Correa y el cuarto hombre. Y se vendrá Instituto de Córdoba, que está por abajo de la tabla. Para el torneo pasado fue un animador fundamental al total que los partidos de promoción los perdió contra San Lorenzo. Aquel San Lorenzo de Caruso, Gallito. Muchos jugadores que se han ido, otros que todavía no se han acoplado muy bien a este equipo. Han determinado la baja de resultados. La salida con el doctor técnico de Darío Franco. Aquí se viene Instituto. El equipo cordobés pisando el Bosque de la Plata. Aparece la gloria. Instituto está en la plata. Darío Franco. Darío Franco, Mariana. Que tengo entendido que tiene una reunión con la gente de la Universidad de Chile por estas horas. Sí, va a reemplazar a San Paoli, que va a ir de cabeza, en lugar del Vichy Borghi, al seleccionado de La Roja. Una elección bastante parecida. Es todo del riñón de Bielsa, teniendo en cuenta que ambos salieron desde Rosario, desde Newell. Sí, otro de los elegidos había sido Berisso, que se queda en el O'Higgins. Exactamente. La foto para la gloria. Se viene el lobo, se mete para la manga el equipo de Pedrito Estroglio, que tiene que revertir su situación. Además... ...obligado porque ganó Limpo. Quiere animarse el lobo, aquí aparece Gimnasia. El equipo de Pedro Estroglio está en la plata, aquí está Gimnasia. Además, Bambino de reencontrarse con su juego, tiene que reencontrarse también con su público aquí. Sí, es un karma por ahora el jugar aquí en el bosque para esta Gimnasia que así todo está peleando bien arriba, como debe ser para un equipo de Gimnasia. Allí va Pedro Estroglio, con sus colaboradores al banco, cambiando la pinza, se saluda con Kudelka. Bueno, así va Gimnasia, con estos titulares. Monetti, como siempre, es el arquero de Gimnasia. En el fondo cuatro futbolistas, Oreja, Barzotini, Blengio, Benavides. Cuatro también en la mitad de la cancha. Musis sobre la derecha, Basualdo, Fernández como doble mediocampista central un tanto más adelantado. Chávez sobre la izquierda, Pereira y Peralta, los hombres de Pedro Estroglio y el profe Pablo Martín. El saludo. Te cuento que la relación de Bernay con Kudelka y ahí la amistad también con Trovio, viene de épocas del argentino B, cuando dirigían Libertad de Sunchales y Atlético Uruguay, respectivamente. Así forma Instituto, el equipo cordobés. Ya Kudelka cambia el esquema, Chiarini es el arquero, cuatro jugadores en el fondo, Damiani, Sánchez, Páez, Floriz. Cuatro también en la mitad de la cancha, Pierre Marteri sobre la derecha y Maravellone, los dos mediocampistas centrales. Bazán sobre la izquierda, Purcio y Javier Velázquez son los once de Frank Kudelka y del profe Mauro Cerruti. Todo preparadito entonces. Purcio tiene el número siete y Velázquez es el número nueve. Allí está Frank Kudelka, la terna arbitral, Daniel o Mariana, por favor. Los cuatro hombres. Marianita, adelante. Sí, Giannini es el árbitro, el asistente número uno, Eduardo Lucero. El dos, Ariel Correa y el árbitro suplente, Lucas Comezaña. Muy correcta señora. Arrancar el partido, pero antes los suplentes de gimnasia, por favor, Daniel. Van Gardino, Benítez, García, Miloc, Cabrera, Romea y Quiroga. Bueno, nos metemos despaciosamente con los suplentes de instituto. Vega, Martorell, Del Monte, Aguirre, Bernardi, Barreiro y Vigliel. Todo preparado, va a pintar Giannini, buen árbitro. Algo le dan a Basualdo antes de irse. Con un colaborador de gimnasia. Gimnasia está parado a la izquierda de vuestra pantalla, a la derecha. Con la imagen de Benavides allá, está parado la Gloria Instituto. Sacará el gordo Pereira al lado del colombiano Peralta. Vamos a ver si en la presencia de Quiroga, si se abstiene del pelotazo, ¿no? De la asistencia larga, gimnasia. Veremos cómo viene la historia. Vamos a ver. También estaremos a partir de las nueve de la noche con el resultado. Palmo a palmo de defensa y justicia. Sin Sarmiento, el equipo verde de los Petraglia. Después les cuento si es verdad que Caruso va independiente de Mendoza o no. Vita Giannini, largaron, ya juega a gimnasia contra Instituto. La maneja Nacho Fernández. Oreja, la presión permanente arriba del zurdo Basanto. Oreja al medio, jugó decididamente gimnasia al ataque. Arca Bismarra sin tocarlo. Saca de zurda Floriz. La va devolviendo Musis. Interviene Paez para devolver la saque de costado para gimnasia. Pareció decidido el equipo de Pedro Troglio con otra forma de atacar. Con otra injundia lo domina el Asprila que tiene gimnasia. Me refiero a Peralta que va con un centro. Rebotó la pelota en Peralta. No, hay finalmente un rebote en Floriz. Y hay córner para el Lobo. Tiro de esquina para el Lobo. Le va a pegar el gordo Pereira. O Chávez, el zurdo Chávez. Gallito va. Peralta que comenzó bien el torneo y que después se fue diluyendo. A punto tal que estuvo más en el banco que de titular. Marca hombre, Kudelka. Atrás. El centro que llegará del zurdo Chávez. Una multitud de la plata como siente cada vez que juega el Lobo. Bismarra va con Peralta. Están agarrando allí con Blengio. La marca de Blengio lo tenía tomado. Creo que era Sánchez. El centro del zurdo Chávez que está mirando a Blengio. El centro largo. Una pifia. La deja corta y no la puede sacar finalmente Pierre Martery. Lateral para Gimnasia. Fijate que Sánchez va con Barzotini en la pelota detenida. Gimnasia a favor. De costado. Benavides que reemplaza a Lich. Está lesionado Lich. Cumple la suspensión hoy. Le habían dado dos partidos. Viene Chávez. La mete de punta para Peralta. Corría Pereira. Apura Nacho Fernández. Se la va sacando rápidamente Floriz. Corrupción de Barzotini. El ex instituto. Es un gran campeonato para el instituto Barzotini. El torneo pasado. No hay falta de Pucho. Si hay lateral para el instituto Galli. Atención con la posición de Oreja. Que no se queda estático en el fondo de Gimnasia. Sino que lo va a buscar bien hacia la mitad de la cancha a Pierre Martery. El golpeado Velázquez, señora. Sí, quedó tirado. Están viendo si dejan entrar al médico o no. Sí. Y ahí vimos la falta de Barzotini. Digo Piero Martery si se tira a la izquierda. Si no es Basano. Se interrumpe el partido. Aprovechemos con Daniel Cacioli. ¿Qué pasará con Caruso Lombardi? Sí, duro. Es duro. Salvo de la amarilla y ni siquiera cobró falta. ¿Qué pasará con Caruso? ¿Irá uno a Independiente Rivadol? Yo digo, ante alguna versión... Si es que se va del Bosco. No, ante alguna versión periodística yo hablé con Eduardo Carvini antes de este partido. Cuéntenle a la gente quién es Eduardo Carvini. Eduardo Carvini es el ayudante de campo del Bosco. Sí, la mano derecha de Daniel Lombardi. Claro, vicepresidente, gerente de las empresas, ¿no? De todo un poco. Bueno, Carvini me lo negó esto, como también me negó a principio de semana la renuncia del Bosco. Según Carvini nunca existió la dimisión del técnico de Independiente Mendoza antes del encuentro de hoy. Según lo que pude hablar con Caruso, tampoco existe la posibilidad de que Caruso vaya. Así que, si las dos fuentes fidedignas, el que lo tiene que convocar y el que tiene que ir, me dicen que no, es no. ¿Está claro? Sí. Así está otra vez la falta de Barzotini sobre Javier Velázquez, que no cobró Giannini. Lateral que hará Floriz para el equipo cordobés. Son los primeros instantes del partido. Lo tendrán como para que tenga, ¿eh? A Velázquez. Floriz. Venía Burcio. Pero, Mussi, prega en Floriz. Mete Bismarra, el ex Chacarita. Subía y perdía Pereira. En el medio quiere trabajar la pelota Bellone. Los dos ex Chacarita, Bellone y Bismarra. Peralta. Buena presencia de Bae, falta del negro Peralta. Ojo. Hay tiro libre para el Instituto. Obligación de bajar unos metros cuando la falta es arriba de Peralta. Para el propio Peralta y para Pereira. A llegar a la mitad de la cancha. La cantidad de telespectadores que están viendo el partido es incontable. En el país y en buena parte de América. Ya vamos a decir. La meteoreja. Corre Peralta. Sale Chiarini. Por ejemplo, en termas Concepción. Allí Walter Magri. Hincha de Boca. Con un contingente de turistas. Pero están todos pegados. En el fútbol para todos. Viendo este empate 0 a 0. Como viene el Olimpo también. Ganar 0 a 0 en Mendoza. Aletra Mendozina. Está rechazando Plengio. Subía Pismara. Oreja. Gente de Chicago como Nacho Díaz. Y su papá Luciano también esperando el choque del equipo de Matadero. Que va mañana. ¿Verdad, Daniel? Sí, señor. Exactamente. Volvió Velasquez. Con 11. Otra vez Instituto. Recuperaba Benavides. El toque por bajo. Fue de Basualdo. Benavides. Pica Peralta. Pase atrás de Sánchez. Revienta Chiarini. Por ahora no toma riesgos. Instituto está tratando de hacer pie. De ver qué pasa en el partido. Que pide Troglio en el arranque. Es igual que siempre lo que está solicitando Pedro Daniel. Sí, exactamente. De pie. Hoy con remera rayada. Enchufadísimo. Como responde Kudelka del otro lado, señora. Muy tranquilo. Sentado sin dar indicaciones. Escapa Chávez. Es zurdo. Centro la pelota que rebota. Y se va al córner. Pegó en Damiani. Corrió Raúl en aquel costado a marcar. Tiro de esquina para Gimnasia. Le va a pegar el zurdo Chávez. Allí está la preocupación de Frank Kudelka. Una araña caminando en la cabina más grande que Gallito. Una cosa infernal. Menos mal que la liquide. Pero una cosa infernal. Estamos en el bosque. Una araña a Pollito. El centro que vino. La puta que rebote. Me asusté. Te gustamos. Mirá si es una araña a Gallito. Upa. Bueno, las arañas no son arañas a Pollito, ¿no? Una araña a Gallito. Bueno, por eso. Eso lógico de Sidney pareció. Una locura. Esto es sus, ¿no? Yo noté que lo primero que hizo el bambino pegarme una trompada en la espalda. Pero era porque estaba la araña. Caminó arriba de la tabla. Acá arriba, ¿no? Caminaba el piso. Caminaba Ribeño. Sacó la pelota a Bismarra. Dejala que se dio. Más Vivi vos también. Ataca Pereira para liquidar. Pereira se frenó. Pasó Pereira. Qué golazo. Tapó el arquero al córner. ¿O no? Se lo tragó Pereira. No tapó Chiarini. Para mí pegó en Chiarini. Pero si me... Tengo que rectificar. Lo haré con mucho placer. Qué jugada armó Pereira. Es córner. Olvidate. El amague de Pereira fue extraordinario, Galli. Después del error en la salida. Lo hace todo bien Pereira. Después forzado. Y la toca Chiarini. Si no era gol, era el primero de gimnasia. Ahora, ¿cómo se tienen que equivocar ahí en el fondo? Es el gimnasia que más le conviene a este equipo. El equipo del contraataque ofensivo. Zurdazo de Chávez. Violento. Penal. Para gimnasia. Dígame de quién a quién. De Bismarra a quién. Yo no lo vi porque seguía la pelota. Para mí a Peralta. Penal para gimnasia. Digo porque es la marca de Peralta. Amarilla para Bismarra. Bueno, algunos van a decir, son esos agarrones que no se cobran nunca. Bueno, pero hay que cobrarlos. Para eso está el árbitro. Giannini no dudó. Está obviamente Pismara. Respondiéndole. Ahí ya lo tiene tomado. Ahí viene la jugada y lo tiene tomado. Lo tiene tomado. Sigue en la situación el jugador de gimnasia. Pero lo tiene tomado. Es penal. Perfecto, Giannini. Hasta aquí los penales siempre los pateó Lich. Dos. Los dos convertidos. Y tuvo dos. Sí, tuvo dos en contra, Bambino. Perdón. Los dos los atajó Chiarini. El gordo Pereira de zurda para meterla en un palo. Quiere redimirse gimnasia y estar cerca de Olimpo. Llega Pereira. Chiarini. Peralta. Peralta. No te puedo creer para que te traje Peralta. Se ha salvado Instituto. Lo ha salvado Instituto Chiarini. Qué mal pateó Pereira. Muy anunciado, muy débil. Le dio todo el tiempo del mundo para ir a ese lugar. Para mí se adelanta un tanto Chiarini. Y después la falta de respuesta del propio Peralta. Que le pega sin convicción. Con ese rebote de Chiarini. Que salva una vez más de las tantas al arco de Instituto. Cómo repercutió en el banco de gimnasia, Daniel. Troble se dio vuelta y miró con una cara como diciendo, me quiero morir. La va sacando Floriz, la mete Floriz. Subía Velázquez, rechazo de Blengio. Si todos los árbitros cobrarían lo que muy bien cobró Giannini, nadie se toma más en el área. Va Pereira, que está implacable. El gol de Peralta, gol de Peralta, gol de Peralta. Offside Peralta. Ah, Peralta, para que te traje otra vez. Pereira lo esperó y Peralta se enganchó en la red del offside, en la trampa. Y gimnasia no está esperando la contra. Va a buscar el partido. Está contando cuando está un pasito adelantado Peralta, es cierto. Por más que proteste. Pereira, que está muy activo, muy enchufado. Lástima para gimnasia el penal, que marró. Pero gimnasia lo tiene ahí, apretadito a Instituto. Va sacando la pelota Benavides. Está impecable Pereira, más allá del error o de la tajada de Chiarini contra su remate. No decayó, comenzó a crecer porque ya venía bárbaro. Pero, es que esto es más o menos lo que quería Troglio, ¿no? Por lo menos vemos en el inicio del partido un gimnasia mucho más rápido, más dinámico. Ha cambiado la forma ya que no está Matías Quiroga. Donde en patronato fue Gardel el torneo pasado. Y en gimnasia trabajó para el equipo, pero anotó poco y cambió Pedro. Pero ahora va mucho más por afuera para tratar de buscarle la entrada y el ingreso de Peralta, ¿no? Perdió Bisbara. Paso 8, que vos le doy, le doy, le doy, le doy, le doy, le doy. Te digo, Mussi, Mussi. Por afuera para Pereira. Cruzaba Floriz. Sacó al lateral cuando metió oreja. Lateral para gimnasia. Que está para el primero ya. Y ya erró un penal. Y una de las cuestiones que está haciendo bien gimnasia es recuperar rápido y salir de contraataque desde la mitad de la cancha con Basualdo. De costado oreja para que llegue rápidamente Nacho Fernández. Tomando de vida nota el palomo Miguel Ángel Ruso porque el lunes este, feriado no, sino el subsiguiente. El primer lunes de diciembre estará jugando 7 y 10 de la tarde en Rosario. Y un partidazo central contra gimnasia. Hasta ahora no encuentra el partido instituto, no encuentra la pelota en la mitad de la cancha. Es todo de gimnasia. Que dice Cudelca, señora. Está enloquecido. Díganle a Federico que se pare de 5 por Bismara. Allí la revienta el propio Bismara, la corría. Purcio no llega, anticipo de Blenquio. Todos de gimnasia hasta ahora. Solo le falta el gol. Ya tuvo un penal que marró. Arranca Chávez que está incendido. Acompaña en la izquierda Benavides. El centro de Chávez que va a venir forzado. Vino el centro. Corro, traba Peralta y ahí corre. No, pegó la pelota en Peralta cuando marcaba Sánchez. Dice Chianini de un arbitraje impecable hasta acá. Sacará Chianini. Igual en algún momento gimnasia va a tener que bajar un cambio. Porque está demasiado acelerado. Y a veces eso te quita precisión. No es un buen consejo esa actitud. Y para eso extraña Alan Ruiz. ¿Te acuerdas de Alan Ruiz, no? El hombre que está seleccionado. Está convocado para el Sub-20. Claro. Él y Magallana actualmente en Boca, Magallana. Sí. Y hablando del Sub-20 y de instituto, un ex instituto, Dybala no va a poder venir al Sub-20 porque su equipo no lo deja. No lo deja el Palermo. En este momento está Humberto Grondona, el hombre que está coordinando las elecciones juveniles precisamente en Mendoza. Buscando canchas y hotelería porque el Juvenil Sub-20 juega el Sudamericano en enero, en Mendoza y en San Juan. Humberto Anardel en Mendoza, local, conoce todo. A los viñedos conoce Humberto. Tiro libre para el instituto, le va a pegar Vimara. Ahí con Estados Unidos en gimnasia tenía ninguno, ¿no? No. La frena Velázquez. Mete Musis. Lo va eliminando a Floriz. Devuelve Baez. Fernández. Hay un agujero en el medio que lo va a apreciar gimnasia con Basualdo que va. Llega Chávez. Sacó las manos Chiarini porque se le iba a complicar el remate para evitar el corte. Igual le bajó de golpe, ¿no? La tenía controlada con la vista, con la mirada. Quiso ser centro, quiso tirar al arco. Bueno, lo cierto es que Gimnasia sigue atacando por los costados. Y hay un muy buen trabajo de Basualdo que libera a Fernández permanentemente para que vaya unos metros más hacia adelante. Juegue casi de enlace en gimnasia. La mete Burcio para el ex San Lorenzo Basamba. El zurdo Basán juega de pie a pie. Marca Oreja. Dobla la subida. Muy bien Musi. Aparece Nacho Fernández. Apura gimnasia en la réplica. La mete Pereira para Fernández. Juega Nacho por bajo para Oreja. Aparece Nacho. Uy, qué jugada va a hacer. Se termina el gole. Es un golazo. Nacho al arco. Nacho al arco. El gol de Pereira para redimirse. Va por la reválida Pereira. Giró Pereira. Enganchó. Tapó Charini. Charini. Contra el gigante blanco. No se puede. Fue el mejor arquero del torneo pasado. Hoy quizás sea Monetti, pero Charini vuelve a ser Charini. Debe bajar un cambio en la última jugada gimnasia para ganar en precisión. Esta la hizo toda muy bien Fernández hasta ahí. Después se atora, se atropella con la pelota Pereira. Y otra vez Charini que ya le está ganando 3 a 0. Oreja que va. Hay un agujero en el medio que gimnasia aprovecha. No marca Instituto. Quedó derribado literalmente el futbolista. Un golpe en el cuello. Se bloqueó en Floriz, ¿no? Le iba de pleno, sí. Sí, pero muy rápido llamaron a los médicos. En la carótida le pegó, me parece, en la nuez de Adán. Creo que allí le pegó. ¿Sí? Me parece, porque se agarraba ahí. O es en la cabeza. Y hay preocupación, ¿eh? Sí, mucha preocupación. Hay preocupación en la gente de Instituto que está atendiendo al jugador. Ojalá que, y esperemos que no sea nada más que un susto, ¿no? Es Floriz Mariano, ¿no? Sí. El número 3. Salió de Vélez. De Vélez Arfín. Salió de Vélez. Que es más volante que defensor, ¿no? Muchos lo ven con el 3. Es más como jugaba Canever, ¿no? En la época de Franco. Un 3 de salida. Vos hablabas del agujero que aparece en la mitad de la cancha, que es Bismarra y Bellones. Ya está el pibe, ya está bien, ¿eh? Bueno, por suerte, por suerte. Allí tenemos la imagen clarita. Uf, le dio de lleno. Le dio el golpe de Maravilla Martínez. Lo dejó nocao, el remato. Es un golpe de Maravilla Martínez, por ejemplo. Sí, terrible. Además, lo espera Lianito, ¿no? Bismarra y Bellones, decía, por las características de ambos. Bien, Julio. Es más que lo que quitan a veces, ¿no? Que lo que recuperan. Peralta que va. Sacó la pelota Sánchez. Arzo. Pucho que la mete. Pegó en Nacho Fernández del piso de Bolivar. Está apareciendo Benavides. Es lindo el partido. Es bueno. 15 minutos. Sí. Por lo que propone Gimnasia, ¿eh? Sí, Mariano. Sí, volvió Floriz. Con once otra vez la gloria. Saca Chiarini. Que vuelve a retomar su nivel. Si no, se dirán justo. Hoy viene a atacar bien este arquero otra vez, como antes. Saca de zurda Chiarini. Mete Nacho. Ya no juega como lo hacía con Franco. Por abajo. Instituto, por lo menos, desde el arquero. Hacia sus defensores. Hubo falta en el medio. ¿Amanestación para quién? ¿Para Sotini o para Blenchio? Para Blenchio, ¿no? Para Blenchio, para el Gimini. Juan Carlos ha molestado Gimini. Bueno, se la dio a Burcio. Y hay tiro libre para la gloria. Bueno, un momento de respiro para Instituto. Después del acoso ofensivo en que lo metió Gimnasia. Ahora para un poquito más la pelota. El zurdo Bazán, que le pega bien. Y un derecho que es Pierre Marteri. Levanta la mano Bazán. Va a llegar Gonzalo Bazán. Qué lindo centro. Metió. Anticipa de Blenchio. Metía y no podía Bellone. La va a ubicar atrás como último hombre. En el relevo. Bismara. Saca Musis. Que no para de correr. El valor le quedó para Bazán. Rechaza a Barzotini. La busca Velázquez. Tira al centro. Se va y se fue. Cuando cubría Fernando Monetti, que reclama atención a sus compañeros. Después de una pelota detenida, una intención de ataque de Instituto, al que le cuesta llegar. Se desespera Troclio a los gritos. ¿Por qué cambia Nacho? Que salga él. Bazán. Mete Musis. No hay falta. Traba oreja. Con todo salió Barzotini. Contra la humanidad de Bellone. Ahí lateral para Gimnasia. Tiene mucha fibra Gimnasia. Va el negro. Peralta escapó el colombiano. Lo marca Floriz con falta. Tiro libre para Gimnasia. Que está bien. Errumpe Nal y busca el primero de la noche. Tiene razón Troclio. Tiene más panorama. Tiene que ir él. Estoy refiriendo a Ignacio Fernández. Sonada ahí. No pasó naranja. No hace producto del juego, simplemente. Bueno, Chávez que tiene un guante para pegarla de zurda con un estiletazo. Que pega fuerte y con dirección. Veremos si esta no es la excepción. Como carrera para patear hacia el otro arco. Como un pateador de rugby, como dice un amigo. De rugby. Allí la va a cruzar Chávez para darle más fuerza. Chávez por abajo. El rechazo fue de Burcio. Lateral. Sacó el delantero Burcio que el año pasado arrancó jugando en lugar de Dybala. Y cuando agarró la aposta, Paulo no largó más. Terminó en el Palermo. Dentro juegan López Macri, Dybala y Burcio. La primera delantera de la primera ficha. Claro, los tres juveniles. Mirá Nacho cómo va contra Bismarck, que está molestado. Va Nacho por el centro. Va a pegarle Basualdo. Pepe le pegó Mari afuera. Lo busca Gimnasia. Es otro Gimnasia con respecto a los últimos tres partidos de este. Esta noche hasta ahora. 0-0 contra Instituto Galli. Con la recuperación de Basualdo y el juego que puede generar Fernández, es más de la mitad hacia adelante el equipo local. Y Kudelka, ¿qué dice Kudelka? Acaba de hacer cambiar el micrófono que tenía cerca para que lo alejen. No tiene que lo escuchen. Sí, por ejemplo, si algo no le gusta. Es muy educado, es muy correcto Kudelka. Es una especie de barabalio, de fretes. Correctos. Muy correctos. Tenemos los dos correctos y los técnicos tienen a Cudelka como correctos. Debía entrar más en juego en Gimnasia Chávez, para mi gusto. Impresionado. Está bueno. La pelota que rebota en Bazán. Llegó en Bazán. Llegó en Bazán. Giannini no lo vio porque estaba de frente. Era claro lateral para Gimnasia. Y ahora en un costado Floriz para Instituto. Murcio para Bazán. Muy bien Oreja. La deja corta. Viene dominando Raulito Damiani. Levantó Paez. Al arco le dio Damiani un rebote. Obside, 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 dice un amigo. No, ahí corre entonces. Tiro de esquina. Estaba habilitado a Burcio. Le va a pegar el zurdo Gonzalo Bazán. Algo le dice Giannini a Monetti, al arquero. Discuten. Sí, porque el que estaba habilitado era Bazán. Los dos estaban bien adentro. Va a llegar ese remate de Bazán. El partido 0 a 0. Toma hombre, gimnasia atrás. Pasa un centro bravo para Burcio. No pudo levantarla. Sacará Monetti para el lobo. Digo esto porque el que venía y había tocado la pelota era Bazán. Por más que Burcio. Que no había entrado en juego. Y se ve que esa era la protesta. Ahí están los dos. A ver. Ahí viene la jugada. Y estaban dos habilitadísimos. Habilitada Barzotino. Los dos habilitadísimos. Bien jugoso Parigi. Muy bien. Un director que ha grabado pelotón. Que hizo Wall Street 2. Es todo un puma. Y lo tenemos en el fútbol para todos. Infernal el jugoso. La pelota que le queda a Jimmy Blengio. Metía Pereira. Está apurado Mussi que empuja después. De abajo la mete Pierre Martiri. El centro que vino de Bellone. Y ahí saque desde la valla para el equipo local. Para Gimnasia. No solamente Mussi se está apurado en Gimnasia. Tanto acelerados como queriendo demostrar rápido y pronto. Están metidos en el partido. Ya nos dimos cuenta. Gimnasia es más que Instituto. Estroglio pide ritmo. Vamos, vamos. Mussi. Qué simpático vos. Larga para Peralta. Falta contra Peralta. Tiro libre para el Lobo. Está bien el colombiano. Está filoso. Rápido. Y ahí hizo amonestar al central Baez. ¿Quién es Baez? Sí, amonestado Baez. El segundo. Dos amonestados. Instituto Gallito. El 6 y el 5. Y juega mucho. Bien abierto sobre la derecha el colombiano. El primer partido, Daniel, vos estuviste acá. Lo ganó Gimnasia con un gol de Peralta. Claro. Un partido contra Patronato fue. Sí, en el arranque del campeonato lo rompió Peralta. Sí, estuvo tres o cuatro partidos. ¿Se acordás? En la cancha de Huracán. El 4 a 2 contra Huracán también. Después le fueron tomando la mano, ¿no? Sí. Con Máfrica también jugó bien. Pero jugaban Peralta y Quiroga. Los dos jugaban. Después entró Pereira, ¿no? Le pegará Chávez. Fuerte y arriba. Chávez fuerte y abajo. Nacho no puede dejarla pasar. Y que revienta tirándola afuera. Es Floriz. Le pega por abajo Chávez. El busca pie. Está ensayada la jugada. Pereira ingresó ante Atlético Tucumán. Y creo que a partir de ahí cambió el ataque de gimnasia también. Y después con Ferro hizo el gol. Sí. Hay dos balones, ¿no? Only one. Ahí va. Va a serlo Facundo Oreja. Aguanta el colombiano arriba. Allí está el tino. Peralta. A Peralta. El centro. Rebota la pelota en el central. Baez. Otra vez Peralta. Insiste Floriz. Oreja por abajo. Mussi por adentro. Rebota en Bismarra. No tiene paso por allí Mussi. Por eso cambia de dirección. Devolvía bien firme Sánchez. Corta Barzotini. La mete Bismarra. Domina Burcio. Lo marca Jimmy Blengio. Se reubica en el regreso de gimnasia. Notable Mussi. Mete Mussi. Upa. No fue falta. Tragaron los dos. No contra Bellone. Velázquez. Qué bien la hizo Velázquez. Qué sutil. Pasó Velázquez. Lo chocó Barzotini. No es falta tampoco. Aunque deja dudas la jugada. Ya me vas a contar, Galli. Yo creo que Velázquez va contra Barzotini. Bien. Jugó la pelota de Gordo Pereira. Se apoya con Oreja. La mete Oreja. Hay buena presión entre el equipo de Cudelca. Aguanta Peralta al 6. Baez. Que está amonestado. Y lo vuelve a incomodar. Con infracción a Peralta. Tiro libre para el Lobo. Sigue muy cerca el partido Giannini. Esta es la anterior. Va Mussi fuerte, cierto. Pero va la pelota. Es todo pelota. Y después Velázquez. Que va contra Barzotini. Vamos a ver. No, no me pareció falta. Se queda parado Barzotini. Va al choque Velázquez. Con la pelota gimnasia con Nacho Fernández. Pasa Benavides. Le dejan el hueco. Se va al medio Chávez. Centro alto. No, porque no hay altura ahora. Un centro magro. Desperdiciado por Benavides. No está. Quiroga. Sacará. Chiarini. El gigante blanco. Se tiene que hacer más fuerte sobre la izquierda gimnasia. Con el tánden aquel de Benavides. Pasando por Chávez. ¿A dónde va usted, señor Ascenso, el lunes? Vamos a Mar del Plata juntos. Ah, vamos a Mar del Plata con Gashi, ¿no? Para Aldo Sibi, Central. Y con el correcto Jorge Barabale también, ¿no? Exacto. Central no se está esperando allá. Desde ayer está en Mar del Plata. El triunfo metió Central contra Crucero del Norte el miércoles. Los vi, ¿eh? Uno a cero. Con en contra. Parecía terrible Medina, pero fue con en contra el final. ¿Usted, señora, descansa o...? No, el domingo, el Boyce Vélez. Ah, muy bien. Bueno, lateral para el equipo visitante. Los gira como Dark Udelka después de esa furiosa entrada de gimnasia en los primeros 20 minutos. Y hablando del Sub-20, el hombre de prensa de los juveniles. Está prendido este partido, señor Ricardo Ruiz. Pasan. Pegó en Musis. Hay lanzamiento de costado. Para el Instituto. La gente en Salto, Uruguay, donde nació el gran Luisito Suárez, el pistolero del Liverpool, el gran jugador uruguayo. Nos está viendo en el club Ferrocarril. Tremendo la audiencia que hay a través de Fútbol para Todos. Viendo este partido y todos los de primera y los de la primera B Nacional. Hay muchas termas por allá. Vino amagando y amagando con la falta. Peralta, finalmente tiro libre para el Instituto. ¡Viva! Vismara, Nacho, Basualdo, Oreja. No revienta la pelota del Lobo. Toda para Chávez. La controla el zurdo. Lo marca por allá el jugador. Damiani se apura a Chávez. Nacho le quedó incómoda. Sale Damiani y devuelve. De frente Benavides. Pasó Benavides como un tren. El centro de Chávez. ¡Ciarini! ¡Peralta! Y se lo tragó Pereira. ¿Para qué te traje, Pereira? No te puedo creer. Se ha salvado Instituto. Era solo soplarla así. Pero sigue el apuro, ¿eh? Sigue en tratar de terminar rápido la jugada. Chiarini que despeja hacia arriba. Y después entre todos, entre los defensores. Y finalmente... Pereira que eleva ese remate demasiado cerca del arco para que la pelota vaya tan alta, tan lejos. Ya te pregunto por Troglio, Daniel. Pero escapa Pereira que está bárbaro. Igual a pesar de haber marrado el penal y esta de recién que no era tan fácil. Centro de Moussi. ¡Peralta! ¡Usaide Peralta está habilitado! ¡Oh, cómo está Troglio! Sacó Chiarini. Llegó unos saltos. A ver. Habilitado, ¿eh? Estaba en una misma línea, ¿no? Pero Peralta habilitado. El otro de atrás, ¿no? En una misma línea. Pero la pelota va a Peralta. Está bien. Sacó la pelota Bazán. La busca Feponetti. Hay otro uruguayo que dice que nos está mirando, ¿no? ¿Quién es? Walter Nelson. ¡Opa! ¡Oh! El gran melón y un gran abrazo. Un número uno, ¿eh? Un número uno. Va sacando la pelota Fernando Monetti. La busca Peralta. Lo mueve Baez. Va llegando Basualdo. Moussis. No ataca nunca Instituto. A Gimnasia solo le falta el gol. Habilitado. Llega Peralta. Sí, señor. Llegó Peralta por el centro. Y ahí, córner. Sí, señor. Pegaba la pelota. En el jugador Baez. Tiro de esquina para Gimnasia Gallito. Hasta ahora todo bien. Solo le falta empujarla. Sí. Solo le falta la tranquilidad en la puntada final. En el disparo final. Arma todo bien Gimnasia. Hasta el área chica. Se equivoca allí. Quiere recuperar su imagen. Quiere seguir sacando puntos el equipo de Pedro Troglio. Con este córner del incisivo Chávez. Centro muy alto de Chávez. La colgó para buscar a Barzotín. Y la mete Pucho. La salvó. Dominó con una jugada espectacular. Trabó Damián y su viejo amigo. Sacó la pelota desde abajo. Pierre Martelli. Venía arrancando Burcio. Y cierra la jugada tirándola afuera Pereira. Que estaba relevando. Saca el lateral para Instituto. Eso lo está haciendo bien Gimnasia también. Cubriendo siempre la espalda de los medios que se van al ataque. Esta vez en la pelota detenida. Había quedado Pereira atrás. Barzotín y viendo a Peralta. Que entró derecho otra vez. El negro Peralta. El colombiano. La controla Basualdo. Va Pepe por abajo. Le queda para el jugador Benavides. Buena pelota para el incisivo Pereira. Escapa Pereira. Coloca el centro Pereira. Nunca supo Pereira. Que ni había arrancado el número 9 Peralta. Cuando enloquece Kudelka. Reclamando mucho. Que jueguen por acá. Por acá en la izquierda. Buena categoría de Velázquez. Tiene buena técnica Velázquez. Aneja muy bien la pelota. El fino 9 que tiene Instituto. La juega Vilmara. Retrocede Gimnasia plegiosamente. Centro de Raúl Damián. Y muy alto para mi gusto. Llegó Velázquez. La tomó afuera. ¿De dónde viene Velázquez? Te complico si te lo pregunto Mariana. No, es el gran goleador que había tenido Defensores Unidos de Zárate. En la última temporada estuvo en Independiente Rivadavia de Mendoza. No lo digamos fuerte, jugó un estudiante de La Plata, ¿no? Pero qué categoría tiene para jugar. No sé si la mete mucho en el arco, pero juega muy bien técnicamente. Tiene 8 goles en el torneo ya. Entonces la mete, ¿eh? Los 11 de patroato para el frente del Atlético Tucumán. Dos cambios a costa por el destinado blanco. Y Rossi reemplazando al expulsado Machín. Bien. Pelota que es de vuelta por el jugador Baez. Mete Musi. Va Sualdo. Musi. Lo choca Bismarra. Mete Musi, que es un león. Vendiendo ideas. Va arrancando Pereira. ¿Se acuerda del amigo? ¿Porjito? Sí. Durmió el enanito. El de la araña está dormido. No se daba cuenta. Recién cayó. Cayó la pelota. Le quedó para Nacho. Está con el tubo. Le están llamando. De la casa blanca, de la casa rosada, de la casa... De todos lados le llaman a Gallito. El centro de Benavides. El rechazo fue de Baez. Y le meten bien, bien, enano, bien. Seguí que estás bien. Le quedó la pelota. Paraba Sualdo. Le dan un aliento. El tostado. Todo el mundo le manda fruta. Extraordinario. Y eso que vino de peluquería. Mamita, cómo está Michael Lando, parece. En los teatros tuvimos comunión y tenemos casamiento, ¿no? Cómo está el muñeco de Tator. Terrible. Lateral para este tuto. ¿Puedo opinar usted, Raquel? Estoy para el cachetazo. No, no, cabrón. No, no, déle. Siga, siga. Canjialos y jugaban Vélez y Sarmiento, ¿no? El número 10 de Sarmiento, claro. Te banca jugoso, Abogallito. Sacó la pelota, te banca Oliver Stone. Saca de arriba permanentemente Barzotini. Bueno, lateral para Instituto. El que va a tener que solucionar el problema en la mitad de la cancha si quiere tener algún avance, algún simulacro de ataques, Instituto que no agarra la pelota. Todos los gritos van para ese lugar, Héctor. Ah, muy bien. Usted también está con Héctor. Va sacando la pelota Pierre Martiri. ¿Qué tendrá Héctor, no? Tiene un aura especial. Van a ese lugar, no. Los gritos van hacia la mitad de la cancha de Instituto, decía la señora Mariana. Y lo decía Ricky, ¿qué tendrá el petizo? Upa, levantó el taquito. Sí. Y es falso. Sí. Y lo atendió, ¿no? Peligrosamente levanta el taquito. Fernández. Tiro libre para Instituto. Ha mejorado Gimnasia, pero... Troglio estará pensando, y si no gano, ¿de qué me va a servir? Mucho no me va a servir porque ya ganó Olimpo 1 a 0. Y hay cuatro puntos de ventaja con este empate parcial, Daniel, que le lleva Olimpo al equipo de Pedro Troglio. Es así, hasta ahora Gimnasia con el empate, 27. No solo ha mejorado, es el único que propone en este primer tiempo. Lo que pasa que hay que meterla, ¿no? Ya le atajó un penal Chiarini, erró tres goles abajo del arco. Centro de Bazán, buenísimo. Monetti. Si alguien la rozaba, bueno, era gol. Era obvio. Sale Monetti rápido para Peralta, que está encendido. Va el tino, Peralta. Arranca el tino. Va hasta el fondo. Peralta que insiste, muy veloce. Frenó, le quedó para Nacho. De arriba no conviene porque hay mucha gente alta de los rojos y blancos. Musis. No, ya no está Quirauga para que va por arriba, que vaya por abajo. Se perfila Oreja. Musis. Levantó larga para el gordo Pereira. Dominó Pereira contra el jugador Bazán. Despachó un centro Benavides. No le pegó bien Benavides las dos veces que tiró centro a la carrera. Ahora, cuando Peralta va sobre la derecha o Chávez sobre la izquierda, Fernández tendría que adelantarse un poquito más para tener sobre el centro del ataque algún receptor gimnasia. El señor Cudelka en imagen. Señora. Sí, le estaba pidiendo recién a Pablo Burcio que también baje a marcar. Y la banda del Lobo allá, tremenda. Llenando las tribunas y casi todo el estadio. Musis. Larga para Oreja. Usted lo ve tranquilo a Pedro. Dígame la verdad. Usted que lo conoce bien, señor Ascenso. No. 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 Por eso no le sirve que mejore si no la mete. Quiere ganar como sea. Hoy hay que ganar como sea. Está bufando como nunca. Uf. Última novedad desde Rafaela. Bueno, vamos. Reunión con Ingrao. Osvaldo. Sí. Un abrazo, buena transmisión. Eso es lo que hizo el mensaje. Ajá. Que se va, se va. Se fue. Foresteros lo fueron. Bueno, claro. Se hablaba de Franco, pero bueno. Pero no, Franco Bacchilo. Le dan una millonada. Y Marcelo Fuentes no todavía. No. Osvaldito Ingrao. Apura, gimnasia. La controla Nacho Fernández. Asumió Palermo en Gode Cruz o no? Sí, hoy arregló, arregló. Hoy recién arregló. Ajá. Falta después contra el mediocampista Avellones. Tiro libre para el instituto. Que comienza a dividir la partida. El encuentro. ¿A dónde va Franco en Chile? Pero lejos de Monetti, eh. Lejos de Monetti. ¿Puedo decir que no? ¿Yo? Sí. No, no. Ah, no. Respecto a lo suyo. De eso no tengo información. Ah, no. Preguntate cómo va la chica. No, 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 no. Muy bien. Por eso usted es el señor Ascenso. No a la Católica. No, a la Católica no. Sigue de Lazarte. Aparte, le va la revancha contra San Pablo el número que viene. Fue una campaña del uruguayo Lazarte. Impecable, el internacional. Pero le va a la Universidad de Chile. Sí, se va a San Paoli. Plomo. ¿A dónde cree que vaya? Al Milan. La tiene Monetti. Se va a San Paoli. Se va a la selección. Seleccionado. No firmó, pero está ahí. Ataca Chávez. Qué barbaridad. Rocha. No, hay que poner un palito. No le cobra, ¿no? A la selección no le cobran el palito. El Chacarero, un palito sin el Chacarero. Y lo pone la Federación. El Chacarero San Paoli va a dirigir seguramente a la Roja. Ataca por la izquierda Gonzalo Bazán. Despacheló. Bazán y un centro durísimo. Tapó. Basualdo reventó Blengio. Ojo, Gimnasia, que por el lado izquierdo te van a hacer lastimar. Sobre todo cuando se tira a Pierre Marteri o, en este caso, Bazán. Damiani, otra vez Damiani para Bismarra. La mete Bismarra. Responde Blengio. Peralta. Digo, porque Bazán juega generalmente por aquí, por la izquierda, ¿no? Lo van a amonestar al 3. Sí. Tercer ha amonestado, cuarto ha amonestado Bazán. Floriz, el 3, el 3. Floriz fue el 3, pero también ha amonestado a Bazán. Sí, por protestar. Ah, correcto. Por protestar esa amarilla, se la come Bazán, que sigue hablando. ¿Sabes por qué le amonestaron a Bazán? Por buen tipo lo amonestaron. Qué muñequito, ¿no? En el barrio se dice otra cosa, ¿eh? Ay, por buen tipo, ya se sabe. Bueno, esa es la amarilla que se gana Floriz primero. Después protesta Bazán. Ah, la tenía a mano y le dio, Janine. Es ilógico. ¿Cómo dispara Rambo? Es terrible. Pero, ¿para qué va a protestar? Le va a pegar a la pelota el mono Monetti. Buscando a Peralta. Allí salta Peralta. Ah, pico y se fue. No llegaba el jugador Musis, que tiene oxígeno hasta mañana. Tremendo. Puede jugar dos partidos seguidos. Le va a pegar a la pelota Ciarini. La imagen de Burcio. El partido cero a cero en La Plata. Estamos con la primera vez nacional en el fútbol para todos. Después de la gran victoria de Olimpo, el equipo de Walter Peraz. Un a cero en Mendoza contra la lepra. Mendozina. Saca Chávez, que estaba replegándose el toque de Damiani. Comienza a firmar sus bases. Instituto con Pismara. Fue para Sánchez. Presiona muy arriba. Presión alta de Basualdo. Damiani por abajo. Le quedó el balón para Peyone. Se asocia allí con el jugador Velázquez. Aparece dando una mano Nacho Ferrande. La saca por un costado. Lateral para el Instituto de Córdoba. Que por lo menos debe tener 30 inches. Un poco menos allí con varias banderas. En ese codo, en ese pulmón, en ese rincón. Uno dice Los Ranchos. Debe ser Córdoba. La aguanta Sánchez. Despacha el centro. Venía Velázquez. Domina con el pecho. Offside. Tiro libre para Gimnasia. Quedan 7 para que termine la primera parte. El mensaje dice. Dani, qué hermoso trío. Tres cracks. El bambino, Gallita y vos. Abrazo al perro. ¿Será Hiervazi? ¿El perro Hugo? Yo creo que no es un elogio esto porque no le incluyeron a Marianita. Sí, iba a decir. Están contentos conmigo. No, no, pregúntame. Está hablando de tres feos, Mariana. Por eso, ¿cómo te va a poner acá? No la conoce a Mariana, por eso. No es por nada. Por Dios. Sí, de Vélez. ¿Córdina en Vélez? No, bueno. Ah, bueno. Entonces la conoce. Es un rey, el perro Hiervazi. No, no es una cuestión de respeto. No, no es una cuestión de respeto. Por eso, mete oreja y sacará la pelota Chiarini para el Instituto. Comienza a dividir peligrosamente la pelota gimnasia. El tema es que hace algunos minutos que por lo menos se está respirando y descansando el Instituto en el sector central, porque la pudo recuperar un poco, porque la tienen un poco más Bismarra y Bellone genera algo de juego sobre la izquierda Bazán, pero lejos, insisto, del arco de gimnasia. La saca Monetti con el pase de Barzotini. Bismarra ya cubrió mejor el centro del campo Instituto, ya no deja tanto hueco. Nacho, Pereira, venía Chávez, más veloz que la pelota. Centro de Chávez, otro centro duro, pero fácil para Chiarini que la deja para el zurdo Bazán. Dale a apurar la oreja, da una mano en la recuperación Musis. Mano. Le dio la pelota en la mano de Nacho. Pegó, no, la fauca. Va a ser amonestado el once. Ha amonestado Nacho, el segundo ha amonestado. Gimnasia, el único que tira y cuatro en el tripero es Basualdo. Me parece que se acomodó mejor en la mitad de la cancha Instituto, a partir que Bismarra juega mucho más cerca de Fernández. Allí le va a dar Paez, que está amonestado, junto a Floriz, Bazán y Bismarra. Plengio y Nacho Fernández, ese hombre, vieron la amarilla en gimnasia, la va controlando Chávez, va al zurdo. Le mete el caño a Pierre Marteri. Ahora Bismarra, atrás con Sánchez. Espera para picar en la izquierda Bazán. No llega Burcio, devuelve Plengio. Peralta. Musis. Escapa Musis. Se desprende oreja. Basualdo. Solo Nacho. Se abre Chávez. Se lanza por la izquierda Benavides. El rechazo de Sánchez. Pierre Marteri. La saca Damiani. Vuelve a ser el protagonista exclusivo del ataque gimnasia ahora en esta con Blengio. Debe aparecer más con su velocidad Chávez en gimnasia. Control y toque, control y toque. Rápido los pases de gimnasia y fuerte. La mete Nacho para Chávez. Allí está Basualdo. Venía oreja por la derecha. Va Chávez. Domina, reduciendo el Ovellone que va arrancando con Bismarra. Se presta la pelota Instituto. Va picando por la izquierda Bazán. Está muy libre Bazán. Le gana la espalda. Oreja que va siempre. Bazán dobla la subida. Floriz pasa para el medio. Bazán es muy zurdo. Va Bazán para pegarle. Bazán le dio. ¡Opa! Se jugó la individual. ¿Cómo escapó? ¿Cómo escapó? Es el hombre más importante, el más interesante que está mostrando Instituto de la mitad hacia adelante. Aquí lo tenía abierto a Floriz que le había pasado por la espalda. Bien abierto sobre la izquierda. Prefirió el remate de media distancia. Le pegaba muy mal. Pero fue buena la idea del número 10 de Bazán. Traba y gana Mussi, que es un león. El centro de Mussi. Damiani Pereira. Saque desde el arco o córner. Pero qué duda de Gianni. Me hace dudar a mí. Era clarita la intervención del hombre Instituto. Córner para gimnasia. Le va a pegar Chávez. Siempre es más peligroso gimnasia cuando ataca sobre la derecha. Pegó un Damiani claramente. A ver si puede levantarla Chávez porque ha tirado todo por abajo. Excepto algún córner que otro. Marca hombre Instituto atrás. Férreamente, duramente el equipo cordobés. Plengio, Barzotini, el 9. Peralta para buscar. Se tiene que llevar es porque está cortado, ¿no? Sí, ahí llamaron a los médicos. Uno menos para marcar. Por eso Bazán, que estaba arriba, se mete en el rebote contra Pereira o contra Benavides. Y existe ese presunto rebote. Va a marcar con uno menos Instituto. Con este balón parado le va a pegar Chávez. Saca unos flechazos. ¡Chávez! Le volvía a Burcio que iba libre. Chávez otra vez. Cuidado al offside. Chávez. Otra vez se la regala Chávez a Chiarini. Anticipo de oreja. Chávez que no está cómodo con este perfil, con el derecho. Tiene que buscar siempre la zurda. Perdón, Messi no juega a la derecha a veces. Bueno, Chávez no está cómodo. Perdóneme, ¿no? Que entre Messi y Chávez... Estoy hablando de un zurdo. Disculpeme, ¿no? El zurdo, se lo digo por experiencia, yo. Va mejor a la derecha que a la izquierda. Bueno, está bien. Ataca Gimnas. Listo, tocó por bajo. Mussi le queda para Nacho. Le pegó un tirito Fernández a las manos de un impecable Chiarini que la va a devolver. ¿Qué ansiedad tiene para salir Chiarini? ¿Adicionaron? No, todavía no. Qué barbaridad como está el Rochacare. Sacó de zurda a Floriz. Cómo se pelean, parecen Brico y Casciullo ustedes dos. ¿Qué le da? No, nosotros nada que ver. ¿Qué le da? Premio al Rochacare. Va tocando la pelota oreja. Oye, el osito de peluche. El centro de oreja, como está mi amigo, el osito de peluche. Pidiendo y pidiendo. Corre ahora para el equipo de Gimnasia. Una de las últimas de la primera parte. Va a constatar Chiarini si puede ingresar Paez. Y otra vez sobre la derecha el ataque de Gimnasia. Esta vez con el marcador lateral, con oreja. Llegando cara a cara con Chiarini. Se defiende con los 11, con 10, porque Bazán va fuera del área. A ver si es justo el remate de Chávez ahora. Buscando la cabeza de Belengio y compañía. Centro de Chávez, muy arriba. El cabezazo. Dos más. Bueno. El envío de Pereira. Justo levantó la asistente cuando estaba tirando el córner. Mamma mía. Qué oportunidad. Viene atacando Pierre Marteri. Mano de Pereira. Y lo van a amonestar a Pereira. Sí. ¿Y cómo saca la metralla? Tercero amonestado en Gimnasia. ¿Cómo saca a Chiarini? Parece Condorito cuando apareció. ¿Te acordás de Condorito Catrilli? Pero, perdón. ¿Cómo sacaba la fiera esa, eh? Pero está bien amonestado. Sí, bueno. Pero vos también sos un reglamentarista. Y mirá. Pero no es reglamentarista. ¿Qué querés? Va con la mano a buscar la pelota. Lo mismo que Fernández. ¿Qué querés que haga? Tienes razón. Se la corte la mano. ¿Con qué se va a apoyar? Ah, bueno. Está bravo esto, eh. Con el codo se apoya. Mamma mía. ¿Qué cosa? ¿Cómo está? Gallo, lo están avasallando. ¿Cómo está Clint Eastwood? No, está terrible. Tranquilo. La única verdad es la realidad. Eso sí me gustó, eh. Magnífico general. General, general. Oh, número uno. Mamma mía. Yo lo fui a Bucalcio, 33. Tiro libre con el número 10, Bazán. A ver si termina mal esta. El negro Peralta va libre. No tiene marca. Tiene que ir a intentar rechazar la pelota. Bazán es muy preciso con la zurda. Ahora, mete Bazán. Tremendo centro. El rechazo fue de Barzotini, que se manda al ataque Osvaldo. La controla por aquel costado Chávez. La perdió Chávez. Comete falta Chávez. Qué angelito la falta que hizo Chávez. Mirá lo que le dejó a Instituto en el final de la primera parte. ¿A vos te parece? No es justo. Tiro libre para Instituto. Y sin apretar el acelerador, Instituto. Haciendo correr los minutos. Esperando el error de rival en la última línea. Y esta es la falta que comete Chávez. Bueno. Viene, pero cerradito, cerradito. El envío se arma un lío tremendo acá. Va a salir Monetti a chocarla. La mete Bazán. Barzotini, que no podía. Blengio, que la tocó. Y ahí, córner. Osaque desde el arco. Terminó el primer tiempo, me parece. Porque la pelota había pegado claramente en Blengio. Se ha salvado Gimnasia de lo que era un córner. Mirá. Allí está la repetición de la jugada, Bambino. Queda mal marcando Gimnasia. Llegó en Blengio. Blengio, que a medias quiere rechazar. Y por poco, en la última jugada del partido, Instituto no abre el marcador. Hagamos la pausa y ya regresaremos al bosque por ahora. Cero a cero. Gimnasia, Instituto.